FM 89.1 Radio Universidad Chicos, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad 4 y 20 de la tarde Bueno, estábamos mencionando que por supuesto en esta semana previa electoral en donde cada uno de los espacios está dejando todo lo último hoy hay un gran acto que se espera de Javier Milei a las 7 de la tarde en el Movistar Arena está Patricia Ulrich con una caravana hoy estuvo aquí en La Matanza con el candidato Lalo Creus, candidato intendente ahí estuvo también Eduardo Sallago así que después vamos a compartir algunas consideraciones que ha dejado se refirió a esto que hacía mención Cami a esta cuestión del renunciamiento paterno que está planteando el sector de la libertad avanza estuvo gran parte de lo que es la dirigencia junto por el cambio de La Matanza porque estuvo Toti Flores que perdió la interna frente a Lalo Creus no sé si Josefina Mendoza pero sí estuvo Oresto Grindetti estuvo Alejandro Finocciaro y lo tenemos en línea ya para charlar un poco de lo que fue el día de hoy y cómo viene este cierre de campaña a Eduardo Lalo Creus candidato a intendente de Juntos por el Cambio ¿Cómo le va Lalo? acá Mauro Jardón estamos con Cami Sanzi con Gastón Napoli los saludamos chicos, buenas tardes muchas gracias por la oportunidad gracias, gracias a vos por atendernos sabemos que son días bueno, muy movidos pero obviamente estar en los medios forma parte de este trabajo de los últimos días ¿no? primero preguntarte acerca de la actividad de hoy ¿si? estuvo Patricia Bullrich con Néstor Grindetti ¿cómo fueron? ¿qué es lo que sucedió? fue muy emotiva porque es muy simbólico el cierre de nuestra campaña en La Matanza porque nuestra campaña ha sido muy simbólica porque estábamos todos todos, todos, todos todos los referentes de todas las líneas de todos los partidos de todos los sectores que hacen al frente de Juntos por el Cambio a nivel local y también estaba Patricia estaba Néstor y candidatos provinciales y sobre todo porque hemos hecho un campañón la oposición ha hecho una presencia muy intensa muy extensa también en todos los rincones de La Matanza como hacía mucho no se veía y todos han aportado con poco con mucho con todo lo que tenían y cuando podían de manera voluntaria la nuestra no es una fuerza política rentada han aportado una presencia un encuentro con la gente en las calles en los comercios en las casas muy notorio o sea hoy ya no hay duda nadie puede dudar en La Matanza de que hay una oposición política fuerte presente en las 16 localidades entonces el acto era como la celebración de todo ese esfuerzo hecho durante todo este tiempo y en las campañas particularmente pero también era como una promesa la promesa de que de acá al domingo no se nos va a escapar la oportunidad de que La Matanza cambie y que después de tanto tiempo podamos tener una vida como nos merecemos como se tiene en otros municipios sentís algo que también está todo muy atado a lo que pueda suceder a nivel nacional porque vos decís hemos construido una gran fuerza opositora con tres candidatos vos estuviste en las PASO junto a Toti Flores y a Josefina y sin embargo en aquel momento hablo de lo que pasó en agosto ha sacado muchos no mucho pero por muy poquito juntando a todos los votos de estos tres candidatos de Juntos por el Cambio ha sacado un poco más incluso David Martínez el DIPI con la Libertad Avanza con Javier Milei como candidato a presidente por eso digo sentís que más allá de lo que se puede hacer en el distrito porque realmente nosotros no hemos visto campaña o por lo menos de las tradicionales del DIPI acá en el distrito en este último tiempo ¿cómo ves eso de lo que pasa en el distrito pero también atado a nivel nacional y tal vez provincial? Sí, por supuesto el crecimiento de nuestro espacio tiene un reflejo a nivel nacional y provincial porque junto por el cambio está ganando elecciones provinciales ha sumado en total 10 gobernadores de 24 eso no se daba desde los primeros años de la democracia de que una fuerza política no peronista tenga tanto poder a nivel de gobernaciones tenemos hemos sumado más de 500 intendentes y también tenemos una cantidad de diputados y senadores importantísima en el Congreso entonces la oposición ha crecido porque ha estado luchando todo este tiempo durante la pandemia después de que perdimos el gobierno y Cristina inventó un disfraz con Alberto y todos los desastres que hemos tenido con la gestión de este gobierno ha estado luchando en Buenos Aires en el interior en el conurbano y en la matanza entonces eso nos ha permitido crecer mucho 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 y ganarnos el respeto de la gente como decía en toda la matanza ahora no somos los únicos que estamos en la cancha y hay mucha gente que está sufriendo un montón que está golpeada enojada dolida frustrada y que ha preferido no ir a votar o que ha preferido votar la expresión de los libertarios como una especie de de bomba incendiaria ¿no? como el que hay gente que te dice que se pudra todo que que ya saben que no pueden gobernar que ya saben que no tienen proyectos que no tienen equipos pero que le parece que es la hora de que todo se incendie que todo se pudra una cosa como de hartazgo total total y a la vez de total este irresponsabilidad porque adentro de del país y de todo lo que se quiere incendiar con con Milley está en la familia de cada uno así que eso es parte de lo que está pasando y acá apareció Milley que trajo acá en la matanza y en el resto del país candidato de todo tipo muchos candidatos incluso del propio tinerismo y que la gente ha votado sin saber que estaba votando esa es la verdad entonces veremos en esta elección donde de verdad se juega algo más que dar un mensaje si la gente cree o no que Milley puede ser alguien que esté en capacidad de gobernar y si en la matanza la gente se entera que el candidato intendente de Milley es este pibe que cree que la vida es una cumbia digamos de show en show pero no hay idea de lo que hace falta hacer en la matanza tampoco vive en la matanza o corta boleta o cambia el voto digamos vamos a ver el domingo si los matanceros además de elegir presidente eligen intendente puede decir que hay taluchos que han votado a Milley sin saber que su candidato intendente era el dipi o sin conocer quién era absolutamente y ustedes cada uno de los que vivieron a matanza sabemos que así es pero por qué porque no porque no hubo campaña porque digo de algún lado salieron claro por supuesto en primer lugar porque no hubo campaña y el flaco es alguien que dice que no hace campaña es alguien que le dice a la gente que no vive en la matanza pero que si gana se va a mudar a la matanza por lo tanto está totalmente ausente pero por otro lado porque el matancero en general el vecino siempre ha sido llevado a discutir a quién quiere de presidente y muy pocas veces se pone el foco en que cada 10 problemas que tenemos los que vivimos en la matanza 8 dependen de qué intendente tengamos desde la seguridad la educación la salud el espacio verde el deporte la cultura la situación que tenemos con las drogas por todos lados la iluminación el barrio y limpieza todo eso depende del intendente que tengamos y creo que la gente no tiene el hábito de tomarse ese ratito para además de elegir presidente elegir intendente así que no presta atención en muchos casos y solamente mete la boleta entera en el caso nuestro nosotros tuvimos una interna lo que en ese caso nos fortalece porque permitió elegir a quién la gente quiere de candidato intendente también propone el corte de boleta de alguna manera está incentivando a eso yo le digo a los vecinos peronistas que entiendan que están votando intendente hay 100.000 vecinos que no votaron a Espinoza dentro de su propia interna yo le pido a esos mismos vecinos que nos acompañen con el voto y lo mismo le digo a aquellos que crean que no hay posibilidades de cambiar el intendente que tengan en cuenta de que el intendente de Espinoza sacó 170.000 votos con su boleta en un lugar donde vota 1.175.000 personas y que nosotros sumamos nuestro espacio 146.000 votos está al borde de ser derrotado alguien que lleva más de 20 años usando el aparato municipal los recursos de todos como si fueran propios a punto de por fin ser derrotado ya ha sido derrotado en la imagen la gente lo rechaza no puede caminar por las calles libremente porque todo el mundo lo rechaza como gestión y también electoralmente porque perdió 400.000 votos en los últimos cuatro años ¿Qué es lo primero que haría como intendente Lalo? Lo primero realmente lo primero es entrar con un ejército de escribanos y contadores registrar y hacer público qué es lo que queda qué es lo que hay de los fondos públicos municipales y hacerlo bien bien público porque creo que durante todos estos años ha habido demasiada corrupción y que es lo primero que nos vamos a enterar lo segundo tiene que ver con tres medidas de emergencia la primera es la seguridad la segunda la salud la tercera la educación la seguridad la vamos a atacar creando una policía municipal propia con personal profesional retirado de las fuerzas armadas con portación de arma con tres centrales de monitoreo distribuidas a lo largo de la matanza conectando las cámaras municipales convirtiendo las cámaras de fotomultas a cámaras de seguridad porque lo primero para nosotros no hay recaudar y conectando las cámaras que todos los vecinos han puesto en su vereda con su plata a nuestra central de monitoreo con móviles y con motos de personal profesional armado para terminar con el afano de los motochorros lo segundo es la salud es traer el SAME tener ambulancia porque somos el único municipio sin SAME y tener una sala de salud 24 horas en cada localidad con médicos bien pagos además de volver a recuperar el hospital de niños y el materno infantil de la Ferrere que se quedaron sin médicos y lo tercero de la educación es poner la plata que las escuelas necesitan para que no se suspendan más clases por cosas evitables como estufas ventiladores agua gas cosas básicas que el intendente puede resolver y también quiero crear un registro de presentismo docente optativo opcional voluntario donde los docentes se inscriban y aquellos que trabajen todos los días de clases que necesitamos tener por la emergencia educativa en la que estamos reciban un reconocimiento especial hay bueno en realidad las tres pero estas tres cuestiones que vos marcás Lalo tienen una gran influencia provincial más allá de lo que pueda aportar lo local digo ahí va a haber otra cuestión en la provincia de Buenos Aires en la que no hay balotage hay que aclararlo porque hasta algún candidata alguna candidata estaba media desprevenida con ese tema gana por un voto si se gana por un voto en la provincia de Buenos Aires y ahí hay bueno otra cuestión obviamente Lalo que es un gobierno de la provincia de Buenos Aires como el de Axel Kicillof hoy tratando de renovar y con tu candidato Néstor Grindetti por otro lado ahí hay alguna consideración también para hacer porque a Grindetti tampoco se lo ha visto demasiado por lo menos con propuestas tan concretas como la que vos estás marcando a lo mejor no las han escuchado pero está en el marco de la misma línea Néstor Grindetti propone descentralizar la educación la salud y la seguridad que no quiere decir dejar de financiar sino descentralizar el manejo ¿cómo sería? la provincia sigue haciéndose cargo de la educación pública la salud pública provincial y de la seguridad de la provincia de Buenos Aires pero la gestionan los intendentes las escuelas las gestionan los intendentes la salud también y la seguridad también entonces eso te da una cercanía mayor a la que hay hoy que se maneja todo desde la plata en una provincia que es como un país y muy distinta en un lugar y en otro entonces estamos en línea pero si Néstor por alguna razón no fuese elegido gobernador lo que yo te conté antes es algo que yo estoy en condiciones tengo las facultades y tengo sobre todo el coraje para hacer y los recursos económicos también aunque hay que decir Néstor Grimbetti está a dos puntos de Kicillof y en una provincia donde faltó votar tanta gente en una provincia donde mucha gente que votó a Milley no sabía que Píparo era la candidata gobernadora es probable que la gente nos dé la oportunidad de tener al gobernador cuando María Eugenia Vidal tuvo a su elección paso quedó a ocho puntos de Aníbal Fernández y sin embargo terminó siendo electa gobernadora así que yo estoy convencido que Néstor va a ser nuestro gobernador pero si no fuese así yo como intendente puedo hacerlo puedo hacer gestionar la seguridad la educación y la salud tal como les conté yo puedo crear mi propia policía municipal con gente profesional retirada de las Fuerzas Armadas y policía bonaerense contratado fuera de horario a trabajar a las órdenes mías del intendente debo ser el jefe de la policía me cargo con la papa caliente porque creo que la única manera de jugársela para que acá se termine la zona liberada en la que estamos viviendo con barrios enteros que ya están gobernados por narcos incluso zonas de Virrey del Pino donde a la gente le cobran 10.000 pesos por mes para no como una supuesta cuota de seguridad para que no le roben ni su casa ni lo roben en la calle entonces esto se está pudriendo cada vez más y tenemos que ponerle un freno ahora y a nivel nacional bueno quiero ser sincero Lalo porque esto es lo que hablamos nosotros acá en el programa día a día esto de que hemos visto en el último tiempo más bien un mano a mano una confrontación entre Milley y Sergio Massa y una Patricia Bullrich que tal vez ha quedado en el medio ya no en cuanto a los números como en sí pasó en las paso pero también en cuanto a lo discursivo en el último tiempo tal vez confrontando más con Milley con algunas ideas de Milley que han salido o del espacio de Milley en el último tiempo hoy fue muy muy crítica Bullrich con el tema de este renunciamiento a la paternidad que ha planteado alguna candidata de Milley pero digo no para poner puntualmente en un tema pero siempre o por lo menos en este último tiempo después de las paso Patricia ha quedado un poco relegada en algún sentido discursivo a veces y también en cuanto a las encuestas si bien ahora no podemos ir mencionando ninguna ¿ustedes en la recorrida ven otra cosa? Sí yo en primer lugar veo que ha quedado relegado todo el mundo frente a un tipo que no tuvo ningún problema en decir cualquier huevada y no estuvo ocho meses discutiendo estupideces y después no tuvo ningún problema en decir que eso era para dentro de 10, 20, 30 años primera, segunda, tercera o quinta generación y que en realidad no iba a demoler el Banco Central no iba a dejar que se vendan los órganos no iba a dejar que todo el mundo ande peorrado y un montón de cosas como si como si acá todo vale entonces frente a un mentiroso medio psiquiátrico serial como Milley cualquiera va a perder la iniciativa de discurso porque la otra sería salir a decir cualquier currada y eso no somos nosotros entonces probablemente que en materia de medios sobre todo de TikTok o redes pareciera ser que se comen a los chicos crudos pero yo no vi eso en la calle en ningún momento y chicos camino desde los asentamientos más olvidados hasta la punta más desarrollada de nuestro municipio visito empresas y visito ferias digamos entonces no veo ese tsunami esa fiebre violeta al contrario veo que los pibes sí están encascados ahí parece que encontraron su molotov como hace 15-20 años vi pibes suicidarse intelectualmente con la cámpora y hoy los veo arrepentidos pero no veo a los adultos comprando fruta de vuelta al contrario veo mucha gente que dice que está enojada que todos son iguales que esto no va a cambiar más que está todo negro pero que tampoco quieren que venga un loco incendiario a podrirla toda y veo gente que lo votó y que lo va a dejar de votar y mucha gente que no fue a votar por desinterés pero que ahora se interesa en que esto no empeore porque con masa va a empeorar y con este otro muchacho de Milley ni hablar entonces sí realmente les digo yo veo otro panorama veo un acompañamiento les doy varios síntomas uno que yo puedo caminar por toda la matanza y me va bien con la gente me va bien me tratan bien con Patricia Bullrich acabamos de hacer un acto en Isidro Casanova no en Barrio Norte y y por otro lado porque en todos lados estamos repartiendo boletas en las calles y ustedes no sé si si tendrán esa experiencia pero cuando la gente no te quiere tu boleta estirada a los dos minutos encontrás boletas tiradas por todo lado y no es el caso la gente viene a buscar la boleta se lleva la boleta no tiene vergüenza en en pedirla en promocionarla así que yo percibo vientos de cambio claro lo último porque estoy muy tentado de preguntarte responderás o no o si no ves el panorama así como como lo verás pero entre un un posible balotage digo no te pongo a Patricia Bullrich porque es es lógico pero si quedaría Massa y Milley ahí habría algún tipo de no sé si acuerdo pero se podría digo por lo discursivo también de lo que vos hablabas y por escuchar la la sensatez de muchos dirigentes también de Juntos por el Cambio en este sentido habría ahí alguna especie de inclinación por por alguna fuerza mira no si te lo te soy completamente sincero incluso lo hablamos con mi señora que es nuestra intimidad no me imagino ese escenario no me lo imagino no porque no no puedo aceptar eso me resulta este caótico total creo que Massa nos puso al borde de la hiperinflación terminó de arruinar nuestra economía por muchos años y creo que mi ley nos pondría al borde de la guerra civil a ese nivel entonces no no lo imagino no para nada perdóname bueno perfecto no hay hay muchos que prefieren no responder hay otros que que responden así que la tomamos el domingo charlamos ¿le parece Lalo? vamos a estar acá en vivo todo el día muchas gracias y mucha suerte un abrazo grande ahí estaba Eduardo Lalo Creus el candidato intendente de Juntos por el Cambio estuvo de recorrida hoy junto a Néstor Brindetti y Patricia Ulrich anduvieron hoy allí por la Matanza después retomamos el tema con nuestro móvil desde la Universidad Nacional de la Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca